Juan Pablo, desde la escapada de Leopoldo López a Madrid, que da para libro o para película de Netflix, desde luego, y de la que no sabemos si Colombia cumplió algún papel de puente o de enlace, el régimen Maduro ha recrudecido su opresión. Primero mandó a capturar a un celador y a la señora que le llevaba la comida a Leopoldo López y a otras ocho personas de su entorno, que en las últimas horas, por fortuna, fueron liberadas, pero ahora desaparece un periodista colaborador de Juan Guaidó, Roland Carreño, al que ya el régimen reconoce que mandó a detener. El modus operandi de su detención es el del terror en Venezuela. La detención la hacen personas que no se identifican y que se mueven en unas tenebrosas camionetas negras, que me recuerdan, como no, a Alex Saab, que tampoco están identificadas esas camionetas. O sea, no se sabe en las primeras horas quién se llevó al señor. El periodista, además, desaparece como los otros empleados de Leopoldo López, apenas unas horas después de su salida del país. Y él se desempeñaba, además, como coordinador de voluntad popular, precisamente el partido de Leopoldo López. Todo indica que el periodista está en el tenebroso Helicoide, sede de la Policía Política Venezolana, donde la gente sencillamente desaparece. Según contó Leopoldo López en la rueda de prensa a su llegada a Madrid, a los opositores los torturan con corrientazos en sus partes íntimas. Al periodista lo han acusado inicialmente de conspirar contra la paz democrática de Venezuela, que como su nombre, o el nombre del supuesto delito, indica o sugiere, puede ser cualquier cosa, desde pronunciar un discurso, opositores. Sencillamente el régimen está buscando a quién cobrarle la cinematográfica escapada de Leopoldo López. Por eso al periodista le están montando una sindicación de tráfico de armas y de dinero para tumbar a Maduro. Hasta ahora lo mantienen incomunicado, como hacen con todo el mundo, pero el caso de Roland Carreño es otro de los que claman al cielo que en Venezuela, Juan Pablo, hay una dictadura opresora, violatoria de todos los derechos humanos a la que el planeta observa impotente y desesperanzado.